¿Y los animales que viven en el bosque? ¡Azalto, cariño! ¡Es muy serio! ¡Nos, dispensemos! ¿Qué es lo que se hace? ¿A qué le acordó los deseos? Bueno, lo primero que se hace es que para un río que dice la lava. ¡Bien pensado! Luego, cuando todos estén a salto, tenemos que impedir que la lava llegue al bosque. El árbol de los deseos se ha escuchado, vean.